El partido entre Real Madrid y el Eibar con el regreso del Madrid no al Bernabéu sino al Di Stéfano ha dejado algunas secuelas e informaciones, una de ellas fue un fuera de juego a Benzema en teoría también me parece que es fuera de juego pero luego objetivamente creo que no es, que puede ser que está en línea y lo que llama la atención es que el VAR en pocos segundos ni siquiera lo pitó en el árbitro y eso me hace pensar que debido a que no había problemas con el cuerpo sino que se fijaban y tiraron las líneas con los pies pues estaría en línea o no estaría fuera de juego, aunque da impresiones de que sí que está al final gol de Toni Kroos, ha habido polémica, no demasiada porque el resultado fue muy abultado un 3-0, que además este resultado tan abultado en el descanso y en un parón para beber supuso una bronca de Zidane a su jugador de Real Madrid, especialmente informa Manolo Lama que mirando a Bale como diciendo que se tenía que poner las pilas, que tuviese un poco más de sangre así que esta es un poco las secuelas que ha dejado, una victoria tan abultada y una polémica que parece que objetivamente no lo es, aunque sí que da la sensación de que esté fuera de juego por un poco al final gol de Toni Kroos y bronca de Zidane, contento con la primera parte pero descontento con la segunda ¡Suscríbete al canal!